Este exorcismo lleva varios días, la madre de la poseída nos ha permitido filmar tan solo unos minutos después de insistirle bastante, así que vamos a entrar. ¡Efengria! ¡Espíritu santi! ¡Se pasa por vivir en el infierno! ¡Uña por su vida! ¡Te daré muerte para darte la paz que no tuviste en vida! ¡Perra muere! ¡Te vas a por vivir igual que eres de mal! ¡Una! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tú serás el próximo!